Hola, soy la nutricionista Amanda Domínguez y hoy quiero hablarte de cómo influye la alimentación en nuestro rendimiento. La poca energía, la falta de concentración, son signos de alarma que nos indican que algo podría no estar bien. No es algo normal, no nos acostumbremos a ello. Es posible que sea síntoma de un déficit nutricional. Por tanto, es muy importante nutrir nuestro cuerpo de manera adecuada, ya que las deficiencias de vitaminas y minerales son determinantes en nuestra capacidad de producir energía. Te esperamos en Estética para brindarte un plan de alimentación variado y personalizado, para que brindas de manera óptima en tu día a día. ¡Suscríbete al canal!